Gracias por estar conmigo y por ser como eres, por regalarme lo bueno y también lo malo de ti. Perdóname si te he ofendido, si alguna vez te he humillado o si en algún momento yo me equivoqué. Quiero que sepas que soy humano y al igual que tú débil puedo ser. Pero con todos mis defectos y errores jamás te fallé. He de pedirte que me permitas amarte solo un poco más. Que me permitas con tu cuerpo elevarme hacia el mismo cielo que hoy mi gloria es. Que no me niegues la dicha de sentir tu calor y que junto a tu ser disfrute del amor que aún emana en mi piel. Permíteme estar a tu lado, tomar tus labios una vez más. No sentir tu abandono, pues no lo podré soportar. Tú sabes que te amo y que siempre te he de amar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video